Yo creo que cualquier antioqueño que te vea hoy acá en un break sabe quién eres más desafusionado al fútbol, pero como también nos ve gente de otras partes del país, yo creo que le contemos a todas las personas que nos ven, ¿quién es Oscar Pérez? Oscar Pérez, a ver, soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, soy entrenador de fútbol hace 32 años, he tenido la fortuna de dirigir desde la categoría escolar, es una antes del poni fútbol o lo que ahora el baby fútbol, hasta fútbol profesional, he tenido la fortuna de estar en una eliminatoria de un mundial, estuve con la selección de Honduras en el mundial de Qatar, para el mundial de Qatar, y ahora trabajo con un equipo del fútbol aficionado en Antioquia, uno de los equipos, si podemos decir, el más grande, uno de los más grandes fútbol aficionados, que es el Club Deportivo Estudiantil, y soy docente de las licencias de la Federación Colombiana de Fútbol en la actualidad. Y el mejor no tiene toda la preparación. Pero sabe que me gusta algo, y por ahí quiero empezar como para que nos cuente, usted dijo, ha dirigido desde casi que preponio, lo que llamamos pre-baby, que son niños de 10, 11 años, hasta la profesional, y uno diría que el sueño siempre va a ser lo profesional, pero en el tema formativo, ¿qué es lo que más disfruta? Si me dijera, no, lo que más disfruto es formar niños, o sub-15, o los de 17, o los profesionales. Yo creo que lo que más disfruta uno cuando trabaja con niños, lo primero es la información, y lo que, eso se vuelve casi que de ahí vuelto, porque no es solamente lo que vos le transmitís, sino lo que ellos son capaces de transmitir también. La gente dice, no, es que es muy difícil. Puede que sí. Pienso que hay que tener, no valentía, pero tener los recursos suficientes para poderles llegar a ellos. Pero de ellos se aprenden demasiadas cosas. La capacidad de tolerancia, el ver el crecimiento personal de ellos, el poder conocer los sueños que ellos tienen. Y hay una que es la que me da mucha satisfacción. Cuando muchos de esos niños, que los tuve en su debido momento, llegan al fútbol profesional y se vuelven internacionales. Esa parte vale todo. Bueno, en ese ver el crecimiento, usted ahorita nos decía todos los años que lleva 30 años, lleva 32 años. No es poquito, son muchas generaciones. No, saquen cuentas, saquen cuentas, empezó a ir muy joven, pero que ha pasado muchas generaciones, demasiadas generaciones. ¿Qué cambios ha visto de la generación con él hace 15 años a la generación que estás formando hoy en día? Bueno, hace poco tenía una conversación con relación a eso, porque veía una entrevista de un jugador profesional y él decía que ahora es muy fácil que los jugadores adquieran técnica por los terrenos en los que estamos, hay muchos terrenos indéticos. A mí me tocó cuando las canchas eran de arenilla, arrancar con muchachos que les costaba de pronto recepcionar, driblar, conducir, pero cuando lo adquirían eran jugadores demasiado técnicos. No quiero decir que en este momento no tengamos ese tipo de jugador. Sí hay muchos jugadores con mucha técnica, pero yo creo que se ha perdido parte de esa riqueza técnica que teníamos en el fútbol antioqueño con los espacios que tenemos ahora. Yo creo que tenemos que llevar a los jugadores de nuevo a algunos de esos espacios, combinarlos, darles la oportunidad, porque vemos jugadores a veces muy técnicos, pero muy prácticos. Ya ese jugador que encaraba, ese jugador demasiado automatismo, ese jugador que driblaba, ese jugador que veíamos en canchas donde uno decía, tiene que ser muy bueno para conducir en esta cancha. Ya pocas veces lo digo. O sea, ¿se ha perdido ese jugador de barrio, lo que llamamos el jugador picante del barrio? Total, total. Hace poco estaba leyendo un estudio sobre lo que se dimensió en el último mundial. Y uno de los ítem que había en el último mundial era que en el mundial no había jugadores. Se carecía de jugadores en todas las elecciones que ganaban los duelos, el uno contra uno. Porque nosotros llamábamos los extremos o los win, ya hay muy pocos. Pero yo creo que es también por esa parte. Hay mucho automatismo en la parte de formación y se ha perdido de pronto ese dejar al niño jugar. En esa parte es lo que quiero como enfocar un poquitico en lo que digo. Y es que también hasta de cómo salen de esos palos. Porque es que nada más acá tenemos también a Giovanni Hernández. Y él nos hablaba que, por decir, él cuando estaba pequeño para ir al entrenamiento, tenía que en un caño jugaba pasándose de lado a lado. Y él dice que a eso también le agradece poder gambetear, ser más rápido, reflejos. Que son cosas que ya los niños no tienen tanto, en el barrio, por el celular, por la televisión, por el play. Entonces ya no salen tanto a jugar a la calle, no juegan, pues, botetarro, no sé, las cosas que jugaban antes los niños. Botetarro. Botetarro. Entonces, ¿eso también puede estar afectando un poco como el talento innato que no lo desarrollan tanto? Total, total. O sea, eso hace parte de lo que vivimos en la actualidad. Tenemos que convivir. Antes el niño tenía la facilidad de jugar en las cuadras. Jugaban con las piedras, el desafío que está la cuadra de abajo, o con otros compañeros de otro barrio. Ya en las calles no se ve un partido. O es muy raro. O ya son las canchas. Ya son la mayoría en canchas sintéticas, alquilan una cancha y van y juegan, tienen un espacio determinado. Antes de jugar por horas, antes el sardino se movía de barrio en barrio, y ahora hay un montón de cosas que lo sacan de eso. Hablaste de lo que es la tecnología. No podemos desconocer que es buena. Pero muchos están inmersos completamente en esa parte, en el celular, en la tablet, van a una concentración. Te puedo decir porque he sido técnico de juveniles y llevan la maleta, pero al lado llevan el play. Piensan mucho en lo que se vive ahora. Piensan mucho en quién les da like por una foto. Entonces se ha perdido un poquitico de esa generación que tenía como sueño o como juego de barrio jugar en la calle. Ya son muy pocos. En la calle vemos pocos niños jugando. Ya es más por la fama, por el reconocimiento. Las redes sociales han hecho que nos lleven a eso. Hay jugadores muy jóvenes, son niños muy jóvenes, que tienen páginas en internet, son pendientes de subir una foto. Y quiénes lo miran o cuántos likes les dan. Antes no existía eso, entonces lo único era jugar por clase. Y ahora es difícil también. Y hoy la tecnología también ha hecho que haya demasiada información. Por ejemplo, uno ve desde categorías muy menores, desde los menores. Uno dice, vemos en el baby football y vemos que ya hay equipos, no sé si eso es bueno o malo, pero yo veo equipos que son niños. Uno dice, no, que hay que hacer el 4-4-2 y que mantenga la línea y que no suba. Uno dice, se perdió esa picardía que está molando. Ahora porque ya los niños le empiezan a pedir unas funciones. Eso es culpa del entrenador, eso es culpa del fútbol, eso es culpa de lo que está pasando. O es un vuelo además que se está pidiendo. Lo que tiene es que, a nivel de juveniles, el resultado también está empezando a crear una conciencia para los entrenadores, no para los niños. Porque los niños tienen la inocencia de ir a jugar, pero el resultado está interando en todos lados. Va un equipo a jugar el polifútbol y no hace un buen papel y el entrenador hace casi un empleo. Pues vas al polifútbol o al babyfútbol o a un torneo de liga y miras que el entrenador también está muy capacitado. Entonces lleva todos sus estudios y los pone en práctica. La tecnología es tanto para los jugadores como para los entrenadores. Hace poco estaba en una clase y compartía con un alumno y me mostraba algo que él hacía. Yo le decía, sí, muy bueno, pero da libertad. No solamente lo que vos pensés. Él me decía, profe, a mí me gusta que los jugadores jueguen con el alejado. Sí, bien, muy bien. Pero cómo llegas a esa información con el niño. Para hacer esa información ya tiene que haber un trabajo taico. Ya el niño tiene que estar visionándose de algo diferente. A mí me gusta lo que hace en este momento, porque se viene el fútbol antioqueño a nivel de los niños. Ya hay categorías 8 contra 8, 9 contra 9, 10 contra 10. Antes la menor era un crocker baby. Ahora hay categorías menores y en espacios más pequeños donde tienen más contacto. Pero yo creo que nosotros los entrenadores también tenemos que dar parte de lo de nosotros. Y no quitarles esa magia que tienen los niños. Darles la oportunidad de que crezcan jugando. No que crezcan bajo el sueño de lo que nosotros tenemos, que es sacar un resultado. Claro, y que ese es el final, el propósito. Porque ella es la vital, lo más gratificante es que eres educador. Que salga profesional y se logra es de esa manera. Y me gusta mucho porque nosotros cuando estábamos preparando nuestra visa decíamos, Bueno, sabemos porque acá en las diferentes entrevistas que hemos tenido, hablan mucho del tema formativo, de los automatismos, que esos son los jugadores que da casi que están pidiendo la élite, porque en Europa son jugadores muy automáticos. Entonces que si queremos que esos jugadores salgan, pues tienen que ser un poco así. Pero también están dando soluciones a el entrenador. ¿Usted tiene que preparar para eso? ¿Qué otras soluciones desde tu rol has visto para plantear para que el futbolista antioqueño y colombiano pueda sacarse? Algo parecido con lo que pasa con los jugadores ha pasado con nosotros los técnicos. Cuando yo empecé y me dio la goma, soy el licenciado que busca de la universidad antioqueño y me quise enfocar en el fútbol. Había muy pocas capacitaciones, no había internet. La literatura era la que traían de Cuba y Cuba no ha sido fuerte en el fútbol. Pero entonces hablábamos, era de entrenamiento deportivo. Teníamos muchas bases de lo que era el entrenamiento deportivo y la tendencia en ese momento no es lo que vivimos ahora. Entonces nosotros, los entrenadores, que somos de, no soy de vieja data, pero estoy ahí en ese límite. De intermedio. Tengo parte de allá y parte de acá. Sí, porque usted sabe, como entró en la generación, pues aprendió de los, digamos... De los, sí, de las personas que estuvieron y abrieron el camino. Pero tengo la oportunidad ahora de estar viviendo las nuevas tendencias. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los entrenadores? Entonces, ahora tenemos la facilidad de mirar qué tendencia hay en el fútbol. Tanto a nivel de juveniles, infantiles, profesionales. Tenemos que saber traducir la información para cada edad. Yo lo que te digo, soy de los que pienso que no le podemos quitar la magia al niño. Podemos hacer correctivos para mejorar su forma de jugar. Potencializarlo. Pero yo no soy de los que siempre pienso que los niños tienen que jugar a uno de los dos. Yo solo estoy de bien. Me parece que es quitarle todo ese juego que traen, toda esa capacidad individual y ponerla al servicio del equipo importantísimo. Pero estamos perdiendo el talento. Ya, Pablo Pino no existe. Ya, estamos, lo último que queda puede ser Darwin Quintero. Luis Díaz. Luis Díaz. Pero ya son muy pocos los que salen. No le echo la culpa a los entrenadores. Pienso que muchas veces le echo la culpa al resultado. Pero tenemos que ser un poquito más flexibles. Tenemos que pensar que los... Total, el alma de vigencia. Total, las personas de turno que manejan el fútbol aficionado, en los diferentes equipos, lunes profesionales, ligas, todo, tienen que ser más flexibles con el resultado. Porque es que la parte de la formación no se puede perder. En esa parte de la formación es donde tenemos la oportunidad de sacar ese tipo de jugadores que todos queremos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que los jugadores están yendo muy jovencitos del fútbol colombiano y del fútbol internacional también. Vemos niños muy jóvenes jugando en ligas importantes. Y en Colombia lo estamos viviendo. Yacer, Puerta, Durán. Durán. No los disfrutamos aquí. Los vimos. Pero ya están en otra liga y ya para poderlos disfrutarnos toca mirarnos por televisión. Se está perdiendo todo eso porque estamos pensando en la inmediatez. Pero el talento hay que tratar de darle la posibilidad que el gaso bien. Y es que el talento siempre ha estado. Ahorita nos gustaría que nos cuente de casos exitosos, pero cuando hablábamos con Luisa y veníamos para esta entrevista, hablábamos que siempre, siempre una conversación, usted habla con unos amigos, Luisa encuentra un amigo y siempre dice, ve, en tal barrio había un puntero y ese man iba a llegar a ser profesional y no lo fue. Siempre una historia de un man. Siempre un man que era muy talentoso. De esos, digamos, perreadorcitos, de que decían, este man no hace más liderazgo. Iba a ser mejor que tal. Pero no llegó. Yo tengo un caso de uno que me duele, ojalá vea la nota. ¿Se la va a mandar por si no viene? No, no. Sé que todavía está por ahí jugando en los barrios, pero nunca llegó. Había muchachos jugados en Medellín. Estamos hablando de 99, 2000 más o menos. No me acuerdo del nombre, le decían Caliente. Era de Manrique. Y yo siendo entrenador de un club de la liga, yo dirigí al colegio San José de la Salle. Me iba a ver jugar a Medellín por ver jugar a ese muchacho. Para mí era de lo mejor que yo vi de volante de creación. Era de las locuras que había visto. Ojalá vea la nota. Porque soy amigo de Marcos Velázquez, de la gente que estuvo en ese momento en Medellín. Y no sé cómo no nos dio el gusto de verlo jugar a nivel profesional. Y hace mucho. Sí, en los barrios se pierden muchos jugadores. Unos por oportunidades y otros porque escogen los oportunos. O sea, pero esa realidad se da, ¿qué se puede hacer para que todo es de talento? Muchas veces es decisión propia, ¿no? Muchas veces es decisión propia. Muchas veces se dejan llevar por lo que hay en los barrios. Muchas veces la cultura no es la misma cultura que tenemos en la cancha de la floresta, que la que tenemos en Radizal, que la que tenemos en Bello. Eso a los aleja. A los aleja. A los aleja el entorno. Y muchas veces, lo que hablaban ahorita, le hablan de algún juego. Uno va y lo ve y lo invita, pero es otro sueño. Tiene, de pronto, otras oportunidades, pero para él otra visión. Y es difícil. Bueno, ahora hablemos de los casos exitosos. Ahora hablamos de casos exitosos de Oscar Pérez. Y usted, Dios mío, de esos que se acuerden. Hagamos, mejor dicho, pongámosla más fácil. Hagamos un top 10. Un top 10. De jugadores. Páganle todo, usted, para que desde el equipo completo. Bueno, no. Te haya dirigido, a ver. No, porque puede que haya varios posiciones. Ah, la misma posición. Entonces hagamos un top 10. Eso, me gusta eso. No en orden. Pero vamos de los jóvenes. No hablemos de los muchachos que vivían en el profesional. Yo tengo un hijo deportivo. Los que me conocen y saben y me conocieron cuando arranqué mi carrera. Lo conocieron de 10 añitos. Ahora está a punto de retirarse del fútbol profesional. Una persona espectacular como jugador y como persona encachable. Sebastián Hernández, mi guía. Es el capitán actual del Atlético Huila. Absoluto, desde el San José. Desde el San José, de que era de 10 añitos. Lo llevé. Y de ahí tuve la fortuna de llevarlo. Siendo técnico en una selección de Antioquia. De ahí lo vi emigrar con 15 años al fútbol mexicano. Él antes de llegar a Quindío, que fue donde debutó, estuvo en el Atlas. Estando en el Atlas lo convocan a la selección Colombia prejuvenil, que es la de Eduardo Lara, que estuvo en Finlandia. Y de ahí ya hace su camino. Cuando va a regresar al Atlas, cambia en la administrativa. La parte administrativa. Entonces ya no cuentan con él. Viene, debuta en Quindío, pasa a millonarios. De millonarios ya conocemos todo lo que hizo. Independiente de Medellín, en Melec. Estuvo por los lados de Bulgaria. De ahí estuvo en Turquía. Fue selección Colombia prejuvenil y juvenil. Y lo tuviste desde los 10 años. Lo tuve desde los 10 años. Tuve la fortuna de estar en Medellín hace poco. El campeón de Copa con Hernán en Medellín. Y casi que hago la gestión para que él llegue a Medellín, viene a Medellín. Y de ahí ya, después de que nos vamos, pasa a la prototipo Huila de nuevo. Se va a retirar el año pasado y en el Huila le dicen que quedó un añito más. Un añito más, que es el capitán. Y verlo jugar me hace llenar de alegrías. Porque lo conozco, porque vi crecer el niño y el deportista. Tengo todavía, hablé la semana pasada con él. La semana pasada estaba sentado hablando con Vazón Rentería. Y estábamos hablando de Sebastián y le marcamos para compartir. Entonces toda esa parte me llena de gratitud. Ojo, vea. No hagan cuentas. Lo tenía desde los 10 años. No, es que sabes que yo iba a contar una historia. Y después dije, me hagan las cuentas a mí. Cada una vez yo jugué un partido. San José, San Ignacio. Y jugaba hace más. Ah, no, no, Sebastián. No era un talento. Un talento. No me hagan las cuentas después. No, por favor, por favor. Ya todos los años. ¿Ya tiene cuántos? ¿Lo dirigía? ¿Se lo hicieron? Todos los lados. Sebastián, de los laterales más reconocidos que he tenido son Santiago Arias. a Daniel lo tuve pero ya en el fútbol profesional en Águilas Santiago lo tuve desde que tenía y usted casi que los cambió de posición a los dos Santiago y Daniel no Daniel no, cuando yo llego a Águilas, yo le era lateral lo tienes que no jugaba mucho el titular era Fabián yo le doy la continuidad a Daniel si vamos al lado izquierdo le cambié la posición a Darwina Andrade lateral de Jaguares actuó en este momento en Jaguares tuvo la oportunidad de estar por Bélica Equidad regresó, estuvo con el Deportivo Cali y ahora con Jaguares, a ver de los centrales tendría que hablar de Felipe Aguilar no lo tuve en el proceso de formación, lo tuve en la selección Antioquia directamente a Porto a Jorge Segura, lo tuve en la selección bueno estoy tratando de no mezclar los que tuve en el fútbol, primero porque tuve varios jugadores jóvenes Juan Pablo Zuluaga lo tuve también en la selección Antioquia después va a Medellín ahí es el paso de Daniel Bocanegra a Atlético Nacional y yo me quedo con Santiago con Juan Pablo Zuluaga como lateral en la mitad de la cancha a él se le van escapando van surgiendo algunos otros tuve a Jonathan Álvarez lo llevo en la selección prejuvenil seguimos ahí se me escapan en el momento va yendo tendría que hablar de John Córdoba en la selección Antioquia tendría que hablar de John Edison García con el SINAPARTE formativa me devuelvo un poquitico John Edison García, el jugador de la América de Cali lo tuve en la parte formativa después parte al fútbol profesional bueno se me escapan John Córdoba John Córdoba lo puso en la selección él tuvo una época muy buena digamos que tuvo un sudamericano y después una etapa y ya después vuelve y se porten lo que tienes que ver es John John después de que va al sudamericano Colombia queda campeón del sudamericano con Carlos Restrepo John viene está en Envigado y Envigado al paso al fútbol internacional va a la liga española para esos días estaba mirando la opción de irme para España entonces hablaba mucho con él y John sentía que ya estaba fuerte para que lo convocara y esa convocatoria se demoró mucho ahora John es un jugador nacido en el año 93 y apenas está haciendo sus primeros goles con la selección ¿Por qué está riendo? No, pues no sé qué hacía en el 93 No, estaba... Pásenle cuentas a mí Yo no, artistas yo no estaba... Entonces todos esos jugadores pero no tuve la fortuna de tener a Carlos Cuesta antes de ser profesional y eso son... Ver a Carlos en la forma como está ver a Santiago ver a Daniel ver a John Córdoba ver a un montón de jugadores que están ya posesionados en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional te llena de gratitud yo tengo una historia muy bonita con David David Ospina yo dirijo una selección prejuvenil David la selección era 86 David es 88 88, 87 David Ospina y me dicen profe, mira este arquero lo llevaba a David a la selección siendo dos años menor pero era... era espectacular Marca la entrevista Sí Ojalá David a la entrevista también tengo la relación con él Se llama Marca y David era muy chico David después se estira pero en ese momento en la selección prejuvenil David era infantil y era un atajador impresionante lo miraba y yo decía ¿cómo es este muchacho? pero tenía dos jugadores por encima que lo estaban superando en esa selección también estuvo convocado Livis Arenas y no quedó no quedó por otros motivos pero estaba Livis estaba David David siendo un manini y lo vi crecer lo tengo buena relación con él no lo tuve no lo dirigí pero lo acerqué a una selección Antioquia y lo tuve muy cerca dos meses y después me tocó en medio de las tristezas de decirle y o en la próxima porque en esta todavía tomaste un poquitico no capacidad de Barca Batalla porque estaba chico entonces tengo un montón de experiencias con un montón de jugadores que han pasado por el grupo antioqueño que han estado cerca que me llenan de mucha alegría mucha alegría el gol de John Córdoba como mío lo cante y lo disfruté porque sé quién es la persona porque lo conozco porque una vez estamos en el aeropuerto de Bogotá veníamos de un zonal en Yopal y llega Cisclopordo el papá de John Córdoba y John me pregunta estoy sentado en una mesa ellos están sentado en otra mesa y me pregunta profe ¿usted conoce a este señor? no me vas a preguntar eso Manuel Asisco Córdoba y entonces me dice ¿cuántos hizo? yo no sé él debe saber el número a mí no me parece pero molestando entre ellos los padres y Manuel Asisco le dice creo que son 137 cuando haga 137 hablamos y venga sigamos comiendo entonces todo eso se vuelve se vuelve juguoso y esa parte desde ahí se pueden dar cuenta lo que es John Córdoba entonces me alegra mucho lo que él vive me alegra mucho lo que él hace lo que él vive lo disfruto bastante ahora tuviste la oportunidad también de dirigir equipos profesionales que ya lo hemos tocado en el 2013 en Medellín en el 2013 en los formal Águilas es un proceso totalmente diferente de equipos profesionales el tema del camerino los cejos jugadores que la tienen recorrido a lo que es el día a día de un equipo en formación lo que tiene es que la información es diferente yo te digo tanto en infantiles como en profesional tienes que seducir al jugador con el trabajo el jugador por niño que sea sabe si llegas a inventar también porque para ellos es mucho más fácil entonces patear pero si el entrenador llega con algo que les va a servir que los seduce que ellos lo atraen que le crea que le crea que saque el gusto por lo que están haciendo el niño progresa y el progreso de él los lleva a creer más el entrenador y acercarse más a lo que está haciendo a nivel profesional pasa lo mismo el jugador de fútbol profesional a no ser que sean juveniles y estén llegando al primer equipo ya tienen una información de técnicos que han pasado por las manos de ellos o ellos por las manos de los técnicos y saben saben quién quién llega a ayudarte en el crecimiento o saben a qué llegas si llegas a competir si llegas a estar unos días si llegas a ayudarles a crecer o si llegas a ayudarles a ganar entonces en esa parte yo creo que el trabajo del entrenador seduce al jugador una categoría que sea obviamente en los infantiles es diferente pero en juveniles ya ellos tienen una idea y un sueño de llegar pero lo sé manejar ese camerino que decían yo he tenido la oportunidad de tener jugadores muy grandes campeones tuve a Ezequiel en Medellín tuve a dirigí a Leandro dirigí a Boca Negra dirigí a Giovanni Hernández dirigí a John Giafara a Pardo Felipe Pardo y con todos he tenido una excelente relación una excelente relación en Águila estuve jugadores que estaban haciendo sus primeros pinos Daniel Muñoz excelente persona como jugador como todo mis viejitos en Águilas eran Luis Felipe Chará algo alucido en la entrevista también persona espectacular era el mayor de la dinastía de los Chará tuve a John Javier Restrepo a Choronta tengo algo bonito con John jugué en Arco Zaragoza con John lo dirijo en Águilas Doradas y ahora dirijo El Hijo el Deporteo entonces tengo esa parte de la generación de los Restrepo y yo siento que es lo mismo es como visiones el equipo que tienes como le llegas con tu trabajo de pronto hay que mirar son los objetivos en su momento cuando yo estaba en Medellín siempre tiene un objetivo de ganar Águilas en su momento tenía un objetivo de pronto no del título pero sí de competir a un nivel más alto ingresar a los 8 hacer una buena campaña pelear la posibilidad de entrar a una copa internacional sin desconocer que todos queremos ganar pero uno sabe cuáles son los objetivos de cada institución donde llega pero venga yo quiero ver ese tema por lo del camerino porque usted habla con mucha propiedad pero entonces qué es lo difícil o qué es lo complicado porque ve el juego lo vemos tan fácil pero qué es lo tan complicado porque muchas veces se escucha en la calle no es que los técnicos de ahora están desactualizados no es que los técnicos de ahora no se preparen no es que hay una generación de otros técnicos no es que el camerino le hizo el cajón pues que hay un poco de factores pero que es lo más difícil de decir el equipo profesional yo creo que lo más difícil de llegar de mantenerse o de mantenerse el equipo profesional es el romper el hielo con eso porque es que tanto en el fútbol como en la educación como te encuentres con un grupo de personas tienes que empezar a conocer y a manejar un montón de sueños de egos como lo llamabas tú y en esa parte yo creo que cabe lo que te digo o sea el jugador de fútbol sabe quién sabe el jugador de fútbol hay técnicos con mucha capacidad pero por eso no tienen el manejo y ese manejo es demasiado importante o sea para ganar tienes que tener un manejo del camerino y del grupo es que el camerino no es solamente las cuatro paredes que los rodean es saber entender los problemas de cada uno es saber entender el sueño de uno de los jugadores cuando están muy cerca de que los llaman a la selección Colombia y sale una convocatoria y no aparece entonces ya hay un alto en el camino entonces ya hay que volver a motivarlo para que vuelva y se meta en lo que estamos buscando como equipo entonces yo he sentido que el camerino en ocasiones no es tan difícil como lo quieran hacer ver hay en ocasiones técnicos que llegan y tienen problemas con los jugadores depende de los jugadores pero depende del manejo del grupo hay jugadores que tienen problemas directos con los jugadores hay técnicos que llegan a un equipo y se encuentran con un jugador que de pronto sacaron en su debido momento y ese jugador es líder de ese camerino entonces no fluye no fluye pero cuando tienen un buen manejo de grupo yo creo que los técnicos son queridos yo conozco muchos técnicos que uno habla con jugadores y dicen no es de lo mejor que me ha pasado y otros que uno dicen muchos de ellos dicen no trabajaba tanto pero el manejo del grupo es importantísimo es que le creen y yo creo que todos van en la imagen y en la imagen objetivos ayer estaba en una tertulia no voy a decir el nombre porque empezamos a hablar de entrenadores y alguien decía a mí me topó con tal técnico y él llegaba los jueves entrenaba el asistente y el preparador físico pero siempre estuvimos en ceros ya le pagaron mi hijito si no le habían pagado el pagado hay premio para ese partido el jugador corría por eso estamos hablando de una vieja data en la actualidad ya no hay tanto riesgo de que no le paguen al jugador ya el jugador tiene un sueño cercano que es la oportunidad de ir al exterior trabaja por ese sueño ahí tiene que haber un entrenador que sea capaz de manejarle ese sueño y ayudarlo a crecer en su sueño para poder que él le crea y que él haga lo que está buscando para poder y quien fue ese entrenador que quisiste emular cuando empezaste en esa carrera yo leí por ahí que dije Bolillo y Cló que era pero yo decía yo leía pero si son totalmente diferentes no voy a decir el por qué cuando yo arranco cuando yo arranco como entrenador si digo la fecha es cuando yo arranco como entrenador en ese momento la moda era la rosca paisa total nuestro papá es Pacho Hernán Juan José estaban los gallegos el cogenelso hablábamos de entonces aparece empieza a aparecer Tisis empieza a aparecer Juan Eugenio empiezan a aparecer los que estaban en ese círculo Javier Álvarez todo yo me visiono con ellos ahorita decía que había muy poca capacitación la capacitación más cercana que había aquí voy a hacer una capacitación chiquita era el curso de Acora Antioquia que nunca lo volvieron a hacer entonces uno ahorraba para poder hacer en ese curso venía el lujo que traían los de esa generación luego empiezan a aparecer empieza a aparecer la televisión para ver fútbol internacional entonces te empiezas a enamorar de lo que ves por fuera entonces ¿qué es lo que ves por fuera? de la liga italiana por Faustino entonces empieza a conocer ya lo que es Arrigo Sachi lo que es Capello después empieza a aparecer la liga española en la liga española empiezan a aparecer los Camacho estoy hablando de ella pero ya empiezan a aparecer los Guardiola aparece Klopp en el Borussia aparece Ancelotti Mourinho aparece Mourinho tengo la fortuna de ir a España tengo la fortuna de sentarme con Rafael Benítez en la oficina de él y hablar sobre cómo planifica el Real Madrid tengo la fortuna de sentarme con alguien que me parece un top lástima que no haya tenido como ese escalón Paco Gémez era el técnico el Rayo Vendecano en ese momento hablar de fútbol con ese señor es encantador tengo la fortuna de estar con Valverde en Atlético de Bilbao después regreso a Colombia y él pasa al Barcelona entonces empiezo a conocer de otro tipo de no diferente a lo que vivimos nosotros pero de una mentalidad diferente a lo que viven ellos ahí me empapo de un montón de literatura de experiencias de un montón de cosas que me llenan de alegría tengo algo algo bonito que me pasa yo voy a la ciudad del fútbol me invitan a la ciudad del fútbol y me encuentro con un me presentan a alguien ese alguien me da un recorrido me dice el nombre con todo el respeto toda la vida también la entrevista y si me pudiera mandarse la mandaba me lo presentan y me decía mucho gusto Javi Millano Javi Millano Javi Millano yo estaba con la esperanza de sentarme a hablar con Vicente del Bosque pero Vicente del Bosque estaba en el lanzamiento de la Euro entonces estaba el cuerpo técnico él pero él no estaba yo me iba a encontrar alguien me hizo un cuento directamente un amigo aquí en Medellín para que tuviera la fortuna de hablar con Jackson Martínez que era un Atlético de Madrid y él me dice míster no se conocen son colombianos yo le digo no, no lo conozco y alguien me hizo un cuento yo te invito que te capacites viniste a eso y me lleva a una charla me dice siéntese con este señor técnico de la elección española en la actualidad siéntese con este señor yo me siento con el normal señor calmo empieza a hablar de fútbol él me dice el Javi Millano me dice campeón europeo sub-23 íbamos a hablar estaba Caparrós dictándola al técnico del Valencia dictando una capacita y me quedé ahí todo un día en las capacitaciones y después me doy cuenta que el Luis de la Fuente es el actual técnico de la selección mayor es de España y tuve la fortuna de compartir todo un día con él ir al break ir a almorzar ir a almorzar con él y cosas que pasan ahora es el técnico de la selección española ese señor Javi Millano cuando me voy a ir me dice la persona que me llevo me dice ¿no sabes quién es él? y yo no preparador físico Vicente del Bosque campeón de la Euro Vicente del Bosque campeón de la Champions con Real Madrid campeón del mundo con España y yo no me haga eso pasa el tiempo estamos hablando estamos ahí hablamos ya de 2017 en 2017 estoy en mi casa y me llaman un número extraño y yo aló pensé que me estaban en un plan para celular aló mister ¿cómo estás? yo un acento raro y yo ¿quién? ¿le estará molestando? ¿con quién? con Javi Millano ¿con Javi Millano? todo lo creía menos que me llamara Javi Millano y me dije tenemos una foto en la ciudad del fútbol ahora espero en una charla que vamos a dictar en Barranquilla para que nos tome una foto en tu ciudad y la verdad me fui para Barranquilla estuve con Vicente del Bosque hicieron una invitación en el auditor en el auditorio a dedo lo hizo Vicente entonces estuvimos en un almuerzo con él Pacho Maturana Reinaldo Rueda Luis Fernández Herrera Jorge Gamero Miriana Salazar de Huil ¿quién más estuvo ese día? Bosco Sierra y me invitaron a mí también entonces estuvimos en el almuerzo y en la comida con ellos todo un día compartiendo con ellos son historias bonitas que te deja el fútbol ahora ya para ir terminando la última mía no sé si Nico tenga otra hemos hablado del fútbol formativo hasta la experiencia de 32 años en el fútbol formativo también experiencia en equipos profesionales pero tu propósito o tu meta en el fútbol es seguir en el fútbol formativo ¿es tu propósito? ¿o tenés como meta también poder llegar a dirigir o volver a dirigir equipos profesionales? porque uno muchas veces habla con técnicos por eso hago la pregunta y dicen no es que muy rico el fútbol profesional la gloria pero mi propósito y disfruto más el tema formativo ¿cuál es su caso? yo creo que yo pocas veces peló con el destino tengo un sueño de ir a un mundial pero no como aficionado cuando el profe Hernán me invita a la eliminatoria sabíamos que era muy difícil fuimos cogimos Honduras en la última posición siempre lo visioné cerquita yo dije este es el momento más cercano que estoy de un mundial y fuimos con todo el sueño intacto de hacer las cosas bien porque te digo que no peleo con el destino nunca he pensado que es solamente el fútbol formativo de fútbol profesional también he pensado en el fútbol a nivel de selecciones he tenido la fortuna de ser seleccionador departamental he tenido la fortuna de ser formador y he tenido la fortuna de ser director técnico de equipos profesionales eso que me he preparado para que llegue el momento si mi momento la vida con el fútbol formativo no lo voy a desechar ahora estoy en un proyecto muy bonito un proyecto donde la verdad estoy el que me ve alguien me vio en estos días y me decía te ves feliz no, me decía profe, ¿por qué estás aquí? yo, ¿por qué? profe, es que pues ya estuviste en un fútbol profesional pero Luis, te digo yo creo que es una sensación el placer que sentís donde estás ahora estoy muy contento donde estoy en diciembre entre noviembre y en diciembre-enero tuve varios acertamientos con varios equipos profesionales directamente con tres en uno ya muy cercano no, porque tienen teño es maluco en uno estuvimos muy cercanos y se metió una parte política y llevaron el teño en dos no me gustaba la propuesta era era de ir solo de ir solo a ser cabeza de un grupo que yo no conocía a ser cabeza de un preparador físico un asistente un cuerpo médico que yo no conocía y fuera era en otra ciudad dije que no y un tercero yo creo que la parte económica también juega un papel importante en algún momento alguien me dijo que había un equipo que quería que yo fuera pero cuando hubo el acercamiento dijeron Oscar Pérez es muy caro viene a ganar en dólares obviamente venía de Honduras pero es que el dólar te lo ganaste allá pero lo convertiste en pesos aquí y ni siquiera tuvieron como la delicadeza de decir entonces muchas veces te visualizan solamente cree pero no hablan con tú entonces yo no peleo con el destino ahora estoy viviendo un paso muy bonito pero como lo he vivido antes he pasado al fútbol profesional el fútbol profesional me atrae no lo puedo negar me gusta como me gusta lo que hago ahora como me gustó lo que hice y yo encheron la eliminatoria como lo he vivido en las elecciones entonces me he preparado para el momento que me toque y no escojo no me quiero quedar solamente aquí no yo creo que me he enriquecido de toda esa parte y lo he disfrutado ¿qué quiero? ya soy campeón de fútbol colombiano porque campeón de la copa con Hernán con Independiente Medellín en 2022 he sido campeón nacional juvenil en múltiples ocasiones he sido campeón del liga en tuqueño en muchas ocasiones quiero ir a un sueño en qué momento no sé espero que que los años que tengan me ayuden para llegar y así será y así será lo que a mí me quedó faltando la última parte cuando usted ahorita mencionó a los entrenadores que era que cuando iba a Maturán me dijo el papá de todos una enseñanza que le haya dejado Pacho Maturán no sé no muchas muchas porque tuve la fortuna de que Pacho se acercara cuando estábamos en Medellín él estuvo de asesor del Medellín en un tiempo y con él todo es un aprendizaje en la forma como se expresa la forma como se explica la forma como eleva tus sueños ayuda muchísimo un cariño grandísimo no lo desconozco y ellos lo saben obviamente por el profe Hernán el profe Hernán lo quiero muchísimo es una persona que ha incluido en mi formación en mi trabajo los mejores consejos me lo ha dado el profe Hernán algunos dirán pero la forma no el profe Hernán tiene su diseño su forma pero es una persona que escucha también y es una persona que tiene los mejores consejos cuando estuve con el profe Pacho en tres, cuatro meses yo creo que sentarse a hablar con Pacho es endulzar el oído es una persona con toda la capacidad es una persona que cuando cojo el teléfono yo veo que me está llamando el profe Pacho que todavía me asusta que necesitará el profe Pacho lo disfruto lo he disfrutado él sabe que se lo he dicho personalmente lo mucho que lo admiro lo mucho que lo estimo lo mismo al profe Hernán y por eso pienso ellos abrieron el camino para todos los sueños que tenemos ahora ahora estamos viviendo algo bonito con la selección pienso que nos falta ganar algo pero ese camino lo abrieron ellos y eso no lo podemos desconocer puede pasar lo que sea una historia muy agradable paramos en el aeropuerto de Houston digamos para Minnesota Houston queda muy arriba en la parte de arriba de Estados Unidos y la mayoría son no son latinos y paramos en el aeropuerto y se acercaron varias personas a tomarse fotos con el profe Hernán y yo creo que por ahora los valoran mucho aquí adentro no los valoramos tanto son son dos pase lo que pase obtengan los resultados que obtengan nadie les va a quitar lo que ya ha logrado todo lo que han logrado y la brecha ellos abrieron un camino al lado del profe marroquín al lado de un montón de personas pero no podemos quitarle el bailado a ellos porque ellos son parte de lo que vive la nueva generación fue el camino que ellos abrieron muchísimas gracias gracias por tomarte un break por sacarnos el espacio y esperamos ser de pronto y verte en el mundial después de que pase por el mundial nos va a volver a dar una entrevista para que nos cuente cómo le cuente yo creo que por sonar no cobra no y día a día me preparo para estar siempre a la vanguardia de lo que pueda pasar sueño sueño con eso y trabajo para eso trabajo para eso trato de acercar ese sueño y ahora tengo la fortuna de ser docente en las licencias de traducir muchas de las cosas que yo he hecho dárselas a los a los futuros técnicos a nivel profesional y a nivel internacional de nuestro país y eso eso me da satisfacción y enriquece mi día a día porque me obliga a seguir leyendo estudiando mirando videos compartiendo con entrenadores ayer tuve una tertulia con algunos jugadores y entrenadores que llego a mi casa y me brillan los ojos y me dice venís contentos la verdad hablar todos estos espacios yo tengo la última la hace que lo despedí pero yo creo que esta es importante y es cuál es el estilo de los campeones cómo juegan los equipos los campeones los que me conocen saben que alguien me decía hace un poco me decía pero es que te gusta demasiado el ver hay que tener mucha precaución yo creo que la precaución te la da la forma como te juegas yo creo que hay que tener equilibrio tanto en defensa como en ataque pero la verdad yo siento que el futuro está al frente y yo me gustan los equipos que van al frente trato de tener mucho orden en defensa pero ese orden se lo puedo dar desde ir al frente también y yo creo que lo que me he ganado como entrenador a nivel de juveniles y lo que nos ganamos en Medellín lo que he tenido la fortuna de conseguir lo he conseguido porque iba a lo mejor muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias por la invitación no olviden suscribirse no olviden suscribirse por favor no hagan cuenta de los años muchas gracias chau